Si me preguntan quién soy, les diré que soy paraca, nacido en cualquier cuartel y formado en esta casa. Jovencito, junté mis ansias como guambra huyanguero, de ser un soldado valiente y convertirme en primero. Mi padre me dio unos sucres y uno que otro consejo, mi madre, mi madre sus bendiciones junto a caricias y besos. Así llegué a esta escuela que me recibió muy temprano, comenzaron de pronto con las pruebas de antemano. Me bauticé con pechadas, me confirmé con carreras, fui inscrito con flexiones y aceptado a duras penas. Comencé con las rodadas por el suelo y un camión, los arrastres, las paradas y la torre cual avión. Los gritos en nuestros trotes, el nieque en todo momento, esperando el día alegre para lanzarnos al viento. Complí mi primer deseo, el ala sobre mi pecho, el amor a mi unidad y el coraje de hombre hecho. Mas todo, mas todo me quedó allí. Mi lema era ser completo y en busca de ello avancé con punto dolor y respeto. Y oiga, le cuento mi amigo, eso sí que es cosa de hombres, ser comando es muy difícil y hay que luchar para lograrlo. Como soldado, es probado en la dureza y el hierro, el amor hacia la patria y el coraje de hombre hecho. Patrullas que bajan y vienen, trabajos que nunca acaban, evasión y escape tienen, sabor a guerra que espanta. Y si toca morir un día, que sea en ese otro lado. Y cuando vean mi tumba digan, ahí hace un soldado, llevando una vieja boina y su uniforme adorado. Él murió, cuando mataba, duro, bravo y arredonado. Cuando el ataúd le abran, que se me vea huesado. Mis botas, mis botas de hinchaloladas y mi boina de lado. La calavera sonreída y con orgullo de soldado, listo para retornar contento a mi Ecuador adorado. Si preguntan quién soy, díganles que fui para acá, nacido en cualquier cuartel y formado en esta casa. Que viví y morí valiente, que viví y morí peleando, que fui de mi patria un siliviente, paracaidista y comando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.